Vinimos al evento Intecmar, una red marplatense que cambia la forma de ver el futuro de la tecnología con innovación y conocimiento. Hablamos con María Eugenia Líbera, representante de Intecmar y responsable de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos en el evento Intecmar, que está organizado por la red Intecmar. Es una red que se ha consolidado este año, pero que venimos trabajando hace más de 10 años en distintas actividades. Y bueno, a partir del programa Mar del Plata Ciudad del Conocimiento, se han planificado distintas actividades. Estos eventos son el resultado de ellas, así como el premio de innovación, que hoy vamos a vivir la final, donde se va a conocer quiénes son los dos ganadores de cada categoría, empresarios y emprendedores. En el evento estamos vivenciando charlas inspiradoras de distintos emprendedores de la ciudad, que aportan innovación, sustentabilidad, tecnología. Y también está en paralelo la ronda de innovación, en la que se han acercado distintos emprendedores que plantearon sus problemáticas y se vinculan con instituciones de apoyo a emprendedores y empresarios de la ciudad para poder generar conexiones a futuro.